¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos haciendo lo que es una regulación de población de hembras en el Coto para poder probar el equipo que hemos traído, que es el Vergara, el Highlander, en calibre 300. Esto nos da un rango de tiro entre 100 metros y 1.200 sin ningún problema y sobre todo el contar con dos personas experimentadas para poder realizar los disparos junto con el equipo necesario. Unos buenos prismáticos con los que poder buscar en todas las orillas del monte, en todas las siembras, con telémetro incluido para conocer la distancia exacta de tiro y la ayuda de un Kestrel para conocer las condiciones atmosféricas, la dirección del viento. Vergara introdujo en 2019 la nueva serie de rifles Premier, fabricada en Estados Unidos. Hoy probamos el Highlander. La nueva acción Vergara Premier destaca por su precisión, bajas tolerancias y su novedoso sistema de cierre. Toda la gama de rifles Premier se encuentra disponible en multitud de calibres. La nueva acción Vergara Premier destaca por su precisión, bajas tolerancias y suficiencias y suficiencias y suficiencias. Tenemos aquí el resultado de uno de los disparos que hemos podido realizar hoy, bastante largos, la verdad. Pero bueno, hemos venido con idea de probar una de las primeras unidades de rifle Vergara Premier en el campo, en España, un Highlander en 300 Winchester Magnum. Estos rifles, el Vergara Premier, son las primeras unidades que estoy probando y la verdad es que muy satisfactorio, tanto como en precisión como en caza. Ha sido muy divertido, hemos pasado unos días con un montón de lances y hemos podido testar todo el equipo en su conjunto con un funcionamiento sobresaliente.